No, ya que hay pelea, pelea épica, eh, LOL, María, LOL, María estuvo a punto, ya, muerta, 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 y va a perder, sí, aquí hay cuatro ya, what the fuck, sí, si no se hace nada va a venir el Don Lavas, eh, yo les estoy quitando el piso para que se enfrenten más rápido, LOL, wey, si quedó a nada, Martina, corre, guerra, hay guerra, hay guerra, no hay pvp, chicos, así es que abrimos en 3, 2, 1, racatacatacatacan, voy a empezar la clase. A ver, profesores, por favor, vénganse a la junta, vamos a hacer junta de directivos. Bueno, ayer fue el día del profesor. Nuestros alumnos nos van a tener que dar un premio. De una vez les voy a decir, no me importa si el regalo es físico. Me enamoré del profe, dice Tomate. Díganme, por favor, su oficio. Rafa, ¿tú de qué eres profesor? Hola, ¿qué tal? Yo soy Rafael, más bien conocido como el profesor de química, ¿ok? Ok, mis pequeños alumnos, yo soy petó. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué te presenta? Petó, babu, ¿qué tiene? Yo soy el profesor de petes. ¡Wey! Salió una urgencia, salió una urgencia, profesores, perdónenme, me andaba zurrando. Profesores, por favor, necesito la mayor seriedad que puedan tener porque el día de hoy tenemos a cerca de 100 alumnos que han sido ingresados desde la escuela de Naucalpan. Los trajeron acá porque dijeron que acá había mejor educación. Esperemos que así sea. Bienvenidos, chicos, a la segunda parte de la escuela de PvP. El día de hoy, chicos, estamos acá jugando con todas esas personitas de allá atrás, todos esos alumnos que por el día de hoy nos están acompañando en Twitch y en verdad se los agradezco demasiado. Ya no voy a avisar los días que haga la escuela de PvP, chicos. Si me sigues en Twitch, sabrás qué día se está streameando la escuela de PvP número 3. Así es que el día de hoy le metí mucha emoción a esto, chicos, porque el día de hoy el ganador de la escuela de PvP se llevará 100 pesos. Así es que el ganador no nada más tendrá un, digamos que, premio en el servidor que también le voy a proporcionar un rango, sino que también le voy a proporcionar un dinerillo a Paypal. Es un ingreso, no es mucho. Hola, YouTube. Gracias por los bits allí. El día de hoy, chicos, van a haber distintas como minijuegos para practicar su PvP y el día de hoy, chicos, les traigo tremendos mapitas. Así es que vamos a ir por el primero, después iremos incrementando la dificultad. Así es que nos vemos en un ratito, chicos. Les vamos a dar 10 segundos. Los vamos a tepear aquí primero, chicos. Les voy a dar 10 segundos y va a empezar el PvP al máximo. Va a empezar lo bueno. 100 personas o un aproximado de 100 personas PvP harán todos contra todos. Lo primero que tienen que hacer es esconderse. Les voy a dar 10 segundos para esconderse y de ahí se van a matar entre ustedes. No hay PvP, chicos, así es que abrimos en 3, 2, 1. Rakatakatakatakán, rakakatakatakatakán. Salen todos, ven nada más cuántos salen, ven nada más cuántos salen. Como vean, yo les voy a dar 10 segundos. Ya di 10 segundos, di más de 10 segundos. El PvP empieza en 3, 2, 1. Pónganse buzos que empiece el PvP. Vamos a inspeccionar cómo está la gente escondida. Sí, se van a checar el tomate. Todos escondidos, what the fuck. Sí, todos están bien escondidos, nadie quiere pelear. De hecho, va a haber un punto en el que vamos a empezar a poner lava, ¿eh? Si no empiezan a pepear, vamos a poner lava. Vamos a ver cuántos quedan. Ustedes vayan dando indicaciones. Aquí hay pelea. Aquí estos dos se pueden encontrar. De hecho, unos se están haciendo team. ¿Qué pedo? Sí, unos se van a hacer team. Aquí está Darksillo. Aquí está Darksillo escondido. ¿Qué rata? Siguen escondidos, pero a ver. Pongan el audio. Sí, pónganse el audio a full. Encontramos team y los matamos, ¿eh? Con lava. Avisados están. Si campean, avisados están, chicos. Este vate está campeando. Le vamos a poner lava. Se la quitamos. Yo no sé. Ustedes tienen que encontrar gente. Tienen que encontrar gente. No tienen que campear. Este hombre está campeando. Este hombre está campeando. Un vato mató un vato. Muchos vatos, what the fuck. ¿En dónde, en dónde, Rafa? Aquí, en donde estoy yo. A ver, vamos, 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 vamos. Tiene un chingo de cosas, bro. A lo mejor porque las tenía de que tenía un buen en el inventario. Mira, este hombre se está moviendo, ¿eh? Tópico, vamos a ver quién gana. ¿Quién gana? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Lol! Están a la misma vida, ¿eh? Están a la misma vida. Se matan, se matan. ¡Lol! Estaban a lava. Buenísima. ¡Eh! Murieron muchas personas ya. What the fuck. Sí, ya se murieron bastantes. No, pero acá dejó un cartel como estaba ayudando. Dejó un cartel de... Twitter, Renzo. Ah, ¿es verdad? Dice que murió. Mira, aquí está Dragón contra Darcillo. Aquí hay pelea, aquí hay pelea, aquí hay pelea. Ah, y aquí hay otro que va a llegar de rapiñita. Va a llegar de rapiñita. Y en rato... ¡No! Llega de rapiña. Bueno, eso es impredecible, chicos. Yo no puedo hacer nada por la rapiña. Si lo hacen, pues ni modo. Tienen que estar al tanto de todo lo que puede pasar. Aquí hay un men que está campeando. Es Goku. Es Goku. Pónganle lava, pónganle lava. Miren, aquí hay gente, ¿eh? A los que campeen, lava, bro. Va a morir Goku. No, ¿te imaginas que le gane Goku? ¡Lol, Goku, si le ganas! Bro. ¡Lol, si le ganas, eh! Martina está de este lado. Martina se está muriendo. Se está muriendo solita por la lava que le pusieron por campera. Aquí está otro men. Ah, no. Es una chica, ¿verdad? Se llama Mari. Mari. Pobrecita. No sabe ni siquiera en dónde está la gente. A ver, le voy a ayudar. Voy a ir atrás de ella. Voy a ver qué es lo que ve. Oye, es que sí se siente feo. Sí se siente mucha presión estar aquí. Mira, mira, mira. Aquí hay gente, aquí hay gente. Mari versus un Tekashi. Tekashi versus Mari. ¡No! Rapiñita, rapiñita, rapiñita. Se fue. Lo perdió. Lo perdió. Le dio la vuelta y lo perdió. El Tekashi ya está por acá. Ya está el Tekashi acá campeando. Ah, pero lo va a encontrar de nuevo. Ah, mira. Ya está Tekashi contra el otro. LOL. ¿Pierde Tekashi o no? Y va a perder. Sí. Aquí hay cuatro ya. What the fuck. Aquí pierde uno. Y se están peleando. Es que uno va al AGE. Uh, GG. Ah, es verdad. LOL. Ya, rip. Daniel. Daniel va a ser de los finalistas, ¿eh? Dejen, encontramos a más personas. Mira, aquí hay uno. ¿En dónde, Adrián? Ah, ya lo vi, ya lo vi. Es el de Niki. Todo rata. GameMod 1. La vista, papi. La vista. Pero el otro también está en... Shifteando. Sí, pero este está campeando. Yo digo... No, y aquí ya hay guerra. Aquí ya hay guerra. Por campear de Niki. Uy, igual gana de Niki, ¿eh? Aunque se está quemando y todo, de Niki va a ganar. LOL. Gana de Niki. LOL. Gana de Niki por nada. Ya no veo a nadie, ¿eh? ¿Será de Niki el ganador? ¿Confirmamos? ¿Confirmamos ganador? Le vamos a dar la victoria de Niki a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Yo no veo a nadie más que a de Niki. Ya ganó de Niki, ganador del primer torneo de PvP de Niki. Siguiente etapa. El PvP en rieles. Chicos, los voy a teletransportar. Les voy a dar 10 segundos para que se acomoden en donde quieran. Si quieren campear en los carritos, está bien. Si no quieren campear en los carritos, no se preocupen. Y va a empezar el PvP. El último va a ser el ganador. Y va a concursar por los 100 pesazos. Ya están listos todos. No tengo palo, comida, todo. Me va a salir un ayer tiempo. 10 ayer tiempo. No van a salir al mismo tiempo. Amigos, por favor, agarren. Gente que tiene palos. ¡Dale palos! Por favor, amigos. Es que se ve bien cagado el seker. Anda bien, Agustín el papu. Está dando vueltas nada más el seker. ¿Todos listos, chicos? ¿O no? Empieza el PvP en 3, 2, 1, go. Lo bueno es que aquí sí se pueden ver, ¿eh? No, ya que hay pelea épica, ¿eh? Aquí es un tipo sumo, pero más arriesgado, ¿sabes? Es un sumo el cual tiene muchos riesgos, amigos. El Rich, va a morir el Rich. ¡Uh, el de Niki, bro! ¿Y dónde está de Niki? Ah, es este, ¿no? De Niki no va a dejar que nadie se le enfrente. De Niki está aquí en plan... Nadie me toca, nadie me ve. Yo la final la quiero tener. ¿Te imaginas que las gane los 3 el de Niki? Como seker va a ser el MVP de la partida el de Niki. Sí, seker ya murió. Sí, ya está acá arriba seker. Mira, aquí está Darksillo, Pantor y Gesset. Y no se están haciendo nada. Sí, si no se hace nada va a venir el Don Lavas, ¿eh? Don Lavas. El Darksillo. Don Lavas a las 3, a la cuenta de 3. ¿Cuántos quedan? Quedan 3, ¿eh? Mira, Martina, Martina y... ¿Martina? Es que Martina no es Ruch. ¡No, güey! ¡Sí que va nada! ¡Martina, corre! Le van a llegar, Rafa, le van a llegar, le van a llegar. Rip Martina, se viene Rip Martinita. De hecho, son los únicos que quedan, ¿verdad? Martinita, Martinita, córrale. Come, Martina, come. Va a perder a la señorita Martina. Va a perder. Yo nada más le digo que el compañero Gesset no la va a perdonar. El problema es que tiene miedo Gesset, obviamente, de llegarle y que se caiga. Lo bueno es que no hay proyectiles. ¡Uy, se viene el PVP! ¡Uy! Martina contra... ¡Se la guía justo, cabrón! ¡Se la guía! Que se mueran los dos al mismo tiempo y no se haya visto. ¿Quién gana? ¡Lol! ¡Uy, Martina salió volando hasta acá! ¡Ah, no! ¡Ya hay pelea, ya hay pelea, ya hay pelea, ya hay pelea! ¡Final! ¡Lol! ¡Uy! Martina ha sido la fiera, la mastodonta y la número uno de esta partida. Aquí sí va a ser de empuje y este va a ser más fácil, de hecho. Bueno, quién sabe, porque se pueden quedar atorados en la telaraña. Este va a estar muy difícil, ¿eh? Chicos, no se caigan, por favor. Por favor, no se caigan, amigos. X, fa. Ahí está, ya. A ver, ¿quién es el primer? Ahora, dispersense. Es que se están muriendo solitos. Ve cuántas se murieron. Tercera etapa. Esta etapa es la más difícil. Ya bastantes han muerto por la dificultad que tiene esta hermosa partida. Los objetos que les hemos brindado son un slime con empuje 1. También les hemos brindado un pantalón con protección. Y ahora lo que tienen que hacer es matarse, chicos. Ya que se cayó. Se cayó, Jonathan. Y a mi modo, yo les dije que con cuidado, que lo hicieran todo con cuidadito. Ahora, el PvP empieza en 3, 2, 1. ¡Go! Nadie se quiere mover, ¿eh? ¿Quién va a ser el primer muerto? Ya, ya se murió uno. Alex. Alex murió. Alex sacó volando en quesillo. Es lo bueno de la de empuje, vatos. A ver, Darksillo está por acá. Como que van a tener ganas de hacer team, ¿sabes? La Martina y el Ruch. Sí, mira. Ya va a morir Darksillo. Ya me lo sacaron volando al papu. Se quedaron sus cosas ahí. ¡Uy! Aquí hay pelea. Aquí hay pelea en telaraña. Esta pelea se pica. El Rich, el Rich, el Ruch. Ah, el Rich nada más está esperando a ver qué hace. Es que aquí, literal, es el que pierda por quemarse. Uy, no. Tremendo. ¡Lol! Ah, buena. No, pero va a morir esta chica. ¡Ah, no! Y la van a sacar volando. ¡Qué asco! ¡Tremua! Ya están peleando. Ahora sí. Ya, ya, ya. Ahora sí. Este está muerto. Los dos. Los dos están muertos. Pero este tendría que alejarse porque se voltea el otro, le golpea y lo saca volando. Pero bueno. El otro ya lo trajo. Ah, y lo ayudó. Lo ayudó a salir. Papu, eso sí son amigos. Alex está contra un señor al cual... ¡Ey! Aquí no hay PvP. Aquí hay pelea. Rich contra una señorita. Uf, va a morir. Uy, se trabó. Es María contra el Rich. ¿Quién ganará? Venja contra María. Eso está muy difícil, ¿eh? Vamos a ir quitando zonas, ¿eh? Vamos a ir quitando zonitas para que se haga más chico esto. Ah, están peleando, están peleando. El Waffle y este tomate. No sé cómo se llama. Ajá. Es Alex y Waffle. No, ya muerto, muerto. ¡Uh! ¿Alcanzó a salir? Sí, alcanzó a salir, pero ve la vida que tiene. Sí, el Waffle nada más está saltando. Se está quedando en la telaraña, ¿sabes? ¡Uh! ¡Hurió! ¡Salvó, güey! ¡Lol! Alex, corre. ¡Runea, guacho! Lo mantuvo ahí en la telaraña, es mejor que Alex se salga. ¿Estás teniendo el shift? Ay, se cae Waffle y se va a caer en la lava. Confío en Alex, yo también confío en Alex. Waffle, ripio. Ya, rip, Waffle. Mira todo, se rinde Waffle. Waffle no se rinda, por favor. Mira, aquí ya va a haber guerra. María contra Alex. María contra Alex. Y Alex sí regeneró vida, ¿eh? ¡Lol! ¡Ay, está peleando! ¡Lol! ¡Wee! María estuvo a ese punto. Ya, ripio, muerta. Ya, ripio. Por eso no le puede pegar. Ah, no, sí, ya. Rip. Ahí vienen, ahí van, güey. Yo les estoy quitando el piso para que se enfrenten más rápido. Ya, hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién perderá? ¡Ay, guerra! ¡Uy, lo puede tirar, eh! El que Dios, si no se puso... No, ya, rip. Buenísima. Alex, felicidades, muchas felicidades. Pongan Gigi allí en el chat, chavaloides. Bueno, a ver, foto con los alumnos y foto con los profesores. Le voy a Daniel. ¿Ustedes a quién le van? Martina Ruch. A Martina. ¿Tú le vas a Martina? Yo le voy a Daniel. No, uno tiene que ir por Alex. Alex Papu. Alguien tiene que ir por Alex Papu. Y empieza el PvP en 3, 2, 1, go. Ya, rapita, ya, empieza lo bueno. 3. Uy, el Alex. 3 contra 3. Sí, te digo, es que se van a ir contra Daniel, ¿sabes? La idea no es hacer team. No es hacer team, pero quién sabe quién va a ser el finalista. No, LOL, salió volando. Y todavía quiere salvarse a Daniel. ¡Wey! Del que tenía más... ¡LOL! Nadie confía en Alex. Bueno, es el mejor de 3, ¿ok? Bueno, si Alex gana la siguiente, gana. En 5, 4, 3, 2... Pero bueno, está bien, está bien. Ahí está. Daniel, como siempre pierde... ¡LOL! ¡Alex va a ganar, güey! ¡Se viene! ¡Alex va a ganar de nuevo! ¡Alex va a ganar de nuevo! ¡LOL! Nadie confió en ti, Alex. De ti se burlaron, pero ahora que cumples todas tus metas, solo queda burlarte nuestras jetas. El ganador de un rango en sillón y el ganador de hermosos 100 barotes es el hermoso de Alex. ¡Felicidades, Alex! Chicos, muchísimas gracias por haber visto este hermoso video, esta segunda parte de la escuela de PvP. Creo que esta ya fue más interesante, fue más didáctica. Hicimos miles de cosas más. El ganador se llevó un premio, digamos que más gordo y más grande. Si quieren que traiga la tercera parte, por favor, dejen mucho apoyo. Y en cuanto más apoyo, el premio es mayor. Gracias también a los profesores. Muchas gracias al profesor Adrián y al profesor Rafogus por haberme acompañado. ¡Los 100 barotes! ¡Los 100 barotes, cabrón! Era lo de la cooperativa. De hecho, lo estafamos. Era lo que le tocaba de cooperativa. Pero bueno, chicos, espero hayan disfrutado este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!